Cuba Información Para la prensa occidental quienes se manifiestan en Hong Kong contra el gobierno chino son activistas quienes lo hicieron contra la reunión del G7 en Biarris radicales En Hong Kong hay protestas, en Biarris hubo altercados o disturbios La violencia extrema y las banderas de Estados Unidos y Reino Unido exhibidas en las manifestaciones de Hong Kong son elementos cuidadosamente apartados por la prensa que insiste en el control informativo del gobierno chino mientras justifica, por ejemplo, el cierre de más de 200 cuentas en YouTube de quienes defienden a Pekín Es la prensa líquida que convierte en el Che Guevara hongkonés a un líder anticomunista y a la rana Pepe, un ícono de la extrema derecha en Estados Unidos en el nuevo símbolo pro-democracia Pero la guerra comercial a gran escala de la Casa Blanca contra China ¿Verdad que no tiene nada que ver con todo esto? Cuando leemos algo sobre literatura cubana automáticamente aparece la supuesta censura Pero que Donald Trump apruebe nuevas prohibiciones para evitar acuerdos entre editoriales de Estados Unidos y Cuba ni es censura ni es noticia Nils Melser, relator especial de la ONU sobre la tortura denunció que la BBC y Sky News decidieron no emitir una entrevista que le hicieron sobre el caso de Julian Assange y que ningún diario occidental ha querido publicar un artículo en el que denuncia la tortura a la que es sometido el periodista australiano Así es la prensa plural e independiente que tantas lecciones da a Cuba El grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU pidió a España la libertad inmediata de los presos políticos catalanes por sufrir prisión arbitraria Los grandes medios españoles, como una sola voz, rebajaban esta petición a una simple opinión de un grupo de trabajo de la ONU Pero cuando se trata de Venezuela la cosa cambia Naciones Unidas confirma, leemos, que allí sí hay persecución y presos políticos Por eso, diarios españoles como El País aplauden que el gobierno de Estados Unidos desvíe fondos de ayuda a Centroamérica para apoyar a la oposición venezolana y así, nos dice, invertir en buena gobernanza y derechos humanos para restaurar la democracia en Venezuela ¿Qué diría la prensa corporativa si en Cuba arrestaran a 70 monjas y clérigos católicos? Pero como ha ocurrido en Washington, no leemos nada Fue durante una sentada en el Capitolio contra los campos de concentración para inmigrantes instalados por el gobierno de Donald Trump Hace unos días fallecía Richard Driscoll, bombero de Nueva York, que trabajó en el rescate durante el 11-S Con él, ya son 200 los bomberos fallecidos por enfermedad sumados a los 343 que murieron al día de los atentados ¿Preparará una serie HBO o Netflix, como la de Chernobyl para enseñarnos cómo los liquidadores de las torres gemelas fueron engañados por el capitalismo? ¿Qué es el gobierno de Donald Trump? 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 Gracias por ver el video